Y el alto nivel de contrabando que se viene presentando en el departamento de Arauca tiene prácticamente quebrados a los comerciantes de esta región, ha indicado el representante de FENALCO para el departamento de Arauca. Los comerciantes del departamento de Arauca están siendo afectados por el gran volumen de contrabando que está ingresando a territorio colombiano por esta zona de frontera. Tenemos que ser conscientes que estamos siendo víctimas de unos grandes e infinitos volúmenes de contrabando que nunca se han visto en Arauca en realidad, no solamente por parte de alimentos, semovientes, sino de toda clase de artículos que afectan a todos los establecimientos que en Arauca están pagando impuestos, que están generando empleo, que están pagando arriendo, en fin, que están en una actividad económica muy importante. Los comerciantes se sienten agradecidos por las acciones que se vienen adelantando por parte de las autoridades. Me siento muy complacido que al fin estamos haciendo una labor integral de todas las instituciones que tienen que ver con este control, no solamente esto es de la Polfa, de la DIAN, este es un problema que tenemos que combatir entre todos, tiene que estar la Fuerza Pública, representada por la Armada, por la Policía, por el Ejército, e igualmente tienen que estar instituciones como INVIMA, como el ICA, como Instituto de Tránsito y Transporte, como la Fiscalía, y nosotros igualmente dando la información y coordinando las diferentes tareas que tenemos que estar pendientes para pedir y mirar cómo se están haciendo. Para don Joel Parra, representante de FENAL con Arauca, hasta el momento no se han visto grandes resultados. Yo sé que hasta la presente todavía no se han visto grandes esfuerzos integrales, que son los que esperamos que vengan en los próximos días, que ya se están igualmente coordinando. Las llegadas de las motocicletas venezolanas se han incrementado en un 50%. Es un problema gravísimo, en Arauca tiene un parque automotor que llega a los 30.000 motocicletas, por ejemplo, de las cuales la mitad son de procedencia venezolana y que están en Arauca en forma ilegal, porque ya no hay ninguna justificación para que se diga que por la ley de fronteras tienen esta habilitación. Ya no está, porque desde hace más de dos años no hay ninguna apertura del puente para que vengan estas importaciones de estas motocicletas. Por la falta de los SOAT de las motocicletas venezolanas, están abriendo un gran hueco fiscal en el Hospital San Vicente de Arauca cuando se presentan accidentes con estos vehículos.